Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo hacer un análisis top-down. ¿Eso qué quiere decir? Que iniciamos en un marco de tiempo grande, como marco de tiempo principal. Luego vamos a confirmar esa zona en un marco de tiempo más pequeño. Y en este caso vamos a hacer una tercera confirmación en un marco de tiempo más pequeño. Vamos a pasar de 4 horas, luego vamos a pasar a un marco de tiempo de 15 minutos y luego un marco de tiempo de 1 minuto para tomar entradas Sniper. Así que pónganle muchísima atención. En este caso tenemos el oro y vemos un movimiento importante al alza con un aumento de volumen. Eso es clave para nosotros identificar un movimiento posiblemente institucional, un aumento de volumen. Es claro en esto. Y tenemos todo el ejercicio completo. Un movimiento a la baja, que dejó un order block. Fue el último movimiento a la baja. Y luego el precio rompió ese order block hacia la parte superior. Entonces ya nos queda como un quiebre o roto. ¿Quién fue, digamos, el order block que inició todo este movimiento al alza? Pues este. Este es el order block inicial. Y fíjense qué bonito. Y aquí debemos de tener varios conceptos. Primero, el reteste del order block. Segundo, esta vela que toma liquidez no solamente de la zona, sino de la zona del order block también. Y eso es muy importante. Ya tienen que ir a ver otros videos que tenemos aquí en nuestro canal para que aprendan sobre la liquidez de las velas anteriores y de las zonas anteriores. Lo único que nosotros necesitamos aquí es que el order block sea retesteado. No es viable que nosotros simplemente hagamos esto. Movimiento al cista, retesteo y compremos directo. No es viable. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si realmente el precio en esta zona va a ser respetado y a impulsarse hacia arriba o simplemente va a ir con mucha fuerza y va a romper. Yo no puedo tomar una orden directa simplemente por tener un order block. Yo necesito ir a ese order block en un marco de tiempo más pequeño y poder corroborar. Yo siempre recomiendo de un marco de tiempo de 4 horas bajarse uno de 15 minutos para corroborar. Y si tengo un order block de una hora bajarme un marco de tiempo de 5 minutos para poder corroborar. En este caso al estar en 4 horas yo paso al marco de tiempo de 15 minutos. Y en este marco de tiempo de 15 minutos observo una reacción potente del precio dejando menor el order block de 15 minutos que luego es retesteado. Obviamente aquí hay que mirar partes de volúmenes y este tipo de cosas que normalmente nosotros revisamos. Y es simplemente un volumen más grande en el impulso y un retroceso con menos impulso. En este caso ya lo tenemos claro. Y fíjense, este es un order block de 15 minutos. Y tenemos básicamente la misma situación. Teníamos un último order block bajista. ¿Sí? Y este order block ahora es un break. ¿Por qué? Porque el precio lo rompió y ahora retrocedió. Cuando llegó al order block de 15 minutos, fíjense lo que tenemos que hacer. Pasar un order block de un minuto. Y en este order block revisar. Miren, este es el order block de 15 minutos. Lo voy a poner en un colorcito más azulito para que lo puedan distinguir. Aquí tenemos el order block de 15 minutos. El precio llega aquí y lo hace porque este order block de esta zona. Perdón, aquí. Ahí está. Este order block. Hace que el precio llegue aquí. Intenta romperlo y no puede. Lo que yo tengo que hacer es corroborarlo. Y luego finalmente lo rompe. O sea que por ende tengo un break en esta zona ya de un minuto. Ahora, ¿desde dónde inició ese movimiento? Ese movimiento inicia desde acá abajo. Tengo que yo corroborar un marco de tiempo. Agrupar. Fíjense que aquí, esto es una clave que yo les doy. Agrupar. Esto es una cosa que yo se la doy premium a nuestros entrenamientos. Todos estos tips. ¿Cuál fue el order block? Fue este. Fue este. Fue este. Fue este. No lo sé. Y de hecho hay un video que yo explico con el rango fijo de esto. Si ustedes trazan el rango fijo desde el inicio hasta el final. Van a encontrar que esta es la zona más caliente. O sea que por ende. No tengo que andar mirando ni esta zona. Ni esta zona. Ni esta zona. Solo me enfoco en la parte de acá. Tengo un order block muy abajo. Y tengo todo esto sucio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrupar las velas. Voy en marco de tiempo de 5 minutos. En donde ya me queda una corrida limpia. Y un único order block de 5 minutos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? En este order block de 5 minutos. Debemos de esperar que el precio retroceda con menos volumen que el de la ruptura. Y tomar una orden posiblemente a un precio cerrado. Aquí estaríamos hablando de un stop debajo de este nivel de order blocks. Y un profit en la parte superior para una distribución. Si el dinero entra en esta zona de aquí. Va a distribuir posiblemente en la zona superior. Siempre distribuye por encima de highs y por debajo de lows. ¿Listo? Pues ahí tendríamos una muy buena oportunidad. Quiero que la revisen. Quiero que siempre estén pendientes de una, dos o tres confirmaciones. A mí, digamos en caso particular, me gustan siempre dos o tres confirmaciones adicionales. En los marcos de tiempo. Siempre revisando que los order blocks sean retesteados y sean respetados. Así que aprovechenlo. Practiquen esto muchísimas veces. Y vean la cantidad de posiciones que pueden salir positivas. Va a aumentar muchísimo. El nombre es Andrés Úñiga de TagTrade. Compartan este video para que más personas puedan aprender. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y los espero dentro de nuestros entrenamientos. Tanto presenciales como virtuales. Para enseñarles a detalle cada uno de estos pasos que nosotros hacemos. Un saludito para todos. Y chao. Un saludito para todos.